El doctor Jorge Villanueva Hernández, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, informó que el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, le confirmó que sí habrá puente de federación con recursos 100% federales, aunque sería una empresa privada la encargada del proyecto. Asimismo, no había necesidad de que los municipios aportaran 100 millones que se mencionaron en la prensa, por lo que es una buena noticia para que cada municipio invierta en infraestructura urbana ese recurso que querían aportar. Comentó que serían arriba de 800 millones de pesos los que se invertirían en ese proyecto, toda vez que tienen estudios serios que hablan de que, al hacer el puente de federación, el tráfico se va a reducir en un 50% en el tramo de la carretera 200 de buserías al río Ameca. Por último, destacó que esta noticia se esperaba desde hace 10 años y deberían de estar contentos, ya que finalmente estarán viendo concretada una obra que beneficiará a ambos destinos. Recientemente, el presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Michel Rodríguez, había informado que estaban gestionando nuevamente la construcción del puente de federación junto con su homóloga de Bahía de Banderas. Incluso querían invitar a los gobernadores de Nayarit y Jalisco para hablar con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Con imágenes de Eliseo Cruz para ACPS Noticias, Brenda Beltrán. Gracias. Gracias. Gracias.